¡Hola, niños! ¡Bailemos juntas! ¡Dos chicas pobres bailan felizmente ballet! ¡La actuación fue genial! ¡Competición de ballet para mañana! ¡Pongamos unos trajes de baño! ¡Juelga los vestidos de ballet aquí! ¡Duerman un poco! ¡El viento se volvió tan fuerte que voló los vestidos! ¡Oh, no! ¡Despierten! ¡Sus vestidos se volaron! ¡Perdí mi vestido! ¡Nalguien pide ayuda! ¡El hada Elsa se hunde bajo el mar! ¡Oh, no! ¡Debemos salvarla! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡El hada es muy pesada! ¡Ajá! ¡Resulta que tiene musgo pegado a su pierna! ¡Quitemos el musgo! ¡Ok! ¡Ya! ¡Saquénmosla! Rapunzel es una excelente nadadora. ¿Estás bien? ¡Elsa está salvo! ¿Baila en ballet? ¡Perdimos nuestros vestidos! ¡No se preocupen! ¡Las ayudaré! ¡Buena suerte! ¡Bye, bye! ¡Semillas milagrosas! ¡Plantemos las semillas! ¡Ok! ¡Reguíne y cuide las plantas! ¡Han crecido dos plantas grandes! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Las frutas se convierten en maquillaje! ¡Maquillemos a Merlina! ¡Qué hermoso delineado! ¡Aplica sombra morada y verde! ¡Añade brillo para destacar! ¡Qué brillante! ¡Hm! ¡Un poco de rubor! ¡Y no puede faltar el labial! ¡Qué bonita! ¡Martillemos a Rapunzel! ¡Bonitas cejas! ¡Gracias! 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 ¡Aplica una bonita sombra! ¡Haz tus pestañas largas y rizadas! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Lápiz labial en forma de corazón! ¡Añade piedras brillantes a los ojos! ¡Qué bonita! ¡Dos hermosos conjuntos de ballet! ¡Se ven increíbles! ¡Fuera del show! ¡Yay! ¡Nos vemos pronto! La profe da la bienvenida a las estudiantes Las dos madres llevan a sus hijas a la escuela ¡Vamos a clase! ¡La vieja escuela está rota! ¡Quiero una escuela rosa! ¡Quiero una escuela negra! ¿Qué debo hacer? Patrocinaré la renovación de la escuela ¡Pero yo decido el color! ¡Oh no! ¡Son rivales! ¡Tengo una idea! ¡Ok! ¡Hagan espacio para reconstruir la nueva escuela! ¡Hagan espacio para reconstruir la nueva escuela! ¡Sí! ¡Guau! ¡La escuela de Hello Kitty es bicolor! ¡Decoremos juntas la escuela! ¡Añade piedras de colores brillantes! ¡Gracias! ¡Decoremos puroES! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, yes! ¡Cuántas decoraciones hermosas! ¡El interior del aula está muy sucio! Primero, limpia la basura. ¡Aplasta todas las cucarachas! ¡Las cucarachas están vivas! ¡Ajá! ¡Rosy, él es veneno! ¡Mmm! Rediseñemos un poco el aula. También se divide en negro y rosa. Coloca el escritorio de la profesora. ¡Decora con un poco de brillo! ¡Qué hermoso! Los haciendos de los estudiantes también están rotos. ¿Qué opinas? ¡Ew! ¡Cuántos ratones! ¡Más material escolar para los niños! ¡Qué adorables escritorios! ¡La escuela es genial! ¡Me encanta! ¡Todos están invitados a pasar! ¡Me encanta la escuela! ¡Muchas gracias, mamis! ¡Tengo un regalo para ambas! ¡Vestido negro y rosa de Hello Kitty! ¡Primero colorea el rosa! ¡Muchas gracias, mamis! 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 Puse otros lápices de colores. Ahora ponle unas piedras preciosas al vestido. ¡Quedaron hermosos! ¡Gracias, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Casa en alquiler! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pago del alquiler? ¡Estoy arruinada! ¡Entonces tienes que salir de aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡El perro corre por la calle! ¡Pero no! ¡Choqué mi moto! ¡Ahora soy aún más pobre! ¡Qué hambre, mamá! ¡Vamos al bosque a ver si hay algo para comer! ¡La fresa es muy deliciosa! ¡Hay comida! ¡Por favor, no me comas! ¡La fresa se convirtió en una niña! ¡Planta esta semilla y tendrás alimento! ¡Gracias! ¡Élí me gustó! ¡Gracias! ¡Bil woozy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bil hueosa! ¡ aufreren! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La nevera está llena de comida! ¡Genial! ¡Lo siguiente es el dormitorio fresa! ¡Decora todo! ¡El armario de fresa está al revés! ¡La bañera de fresa es muy bonita! ¡El baño es genial! ¡La casa fresa está terminada! ¡La TV es genial! ¡Quiero comer este pastel! ¡Qué delicia! ¡La nueva cocina tiene mucha comida! ¡Huele increíble! ¡Qué delicioso! ¡Necesitan cambiarse de ropa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Escúchense primero! ¡Agrégue el jabón de fresa! ¡Agrégue el jabón de fresa! ¡Agrégue el jabón de fresa! ¡Disfruten el baño! ¡Usemos un lindo vestido! ¡Está vacío! ¡Wow! ¡Dos vestidos! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Ambas quedaron hermosas! ¡Ambas quedaron hermosas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La moto sigue rota! ¡La moto de fresa es genial! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Qué hermoso día! ¡Pero comenzó a llover! Sin embargo, apareció un misterioso paraguas. ¡Qué chico tan guapo! ¡Yongi! ¡No deja de pensar en su misterioso chico! ¡Yongi! ¡Yongi, despierta! ¿Cuál es la respuesta? ¡Eso estuvo cerca! ¡Yongi encuentra el perfil del chico! ¡Y él acaba de saludarla! ¡Y él acaba de saludarla! ¡Y él acaba de saludarla! ¡Yongi tiene novio! ¡Está muy enamorada! ¡Y se muere por darle algunos regalos a su chico! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahá! ¡Oh! ¡Nice! ¡Gracias! 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 ¡Jongie soñó que su novio tenía otra chica! Por suerte solo se trató de un sueño ¡Dulces sueños, Yongie! ¡Miren! ¡Es Hellboy, el novio de Yungie! ¡Ah, pobres chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¿Quién es ella y por qué hizo eso? Eso le rompió el corazón a la pobre. Rapunzel está furiosa. Y le dará una paliza a Hellboy. ¡Oh, no! Raquel decidió enfrentar a Rapunzel por lo que hizo. Raquel, al saber toda la verdad, se va muy molesta y decepcionada. ¡No llores! ¡Ya recibió su merecido! ¡Oh, sí! Yungie destruyó los regalos que iba a hacerle. ¡No puede ser! ¡Es Hellboy pidiéndole disculpas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima aventura! Merlina Tik Tok es muy bonita. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Esa chica es perseguida por un perro! ¡Tengo que salvarla! Merlina le arrojó su tacón al perro. ¡Excelente! ¡Yay! ¡El perro mordió el zapato de Merlina! ¡Gracias! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Por favor, me ayuden! ¡Aquí vienen unas chicas guapas! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Junta estos zapatos para aliviar el dolor de piernas! ¡Gracias! ¡Qué lindos zapatos! ¡Finjamos ser mendigas! ¡Tira los zapatos viejos! ¡Dame tus zapatos, por favor! ¡Ok! ¡Para ti! ¡Nos mintieron! ¡Hola! Las chicas no tienen sus zapatos. ¡No! ¡No pueden entrar! ¡No te llores! ¡Las ayudaré! ¡Hagamos zapatos de redes sociales! ¡Colorea de negro! ¡Los zapatos tiktok son geniales! ¡Pega piezas brillantes! ¡Agrégate! ¡Agrégate bolitas de espuma! ¡Nos zapatos tiktok son muy bonitos! ¡Tarará! ¡Los siguientes son de Instagram! ¡Colorea de rosa! ¡Vamos! Coloca piedras brillantes ¡Hermosos corazones! ¡Me encantan! Pintemos los zapatos de Facebook Pega piedras brillantes ¡Qué hermosos! Los últimos son de WhatsApp ¡Decoremos con piedras brillantes! ¡Qué lindos lazos! Limpia sus pies antes de usar zapatos ¡Merlina Tic Tac es hermosa! ¡Ok! Rapunzel e Instagram también es genial Todas tienen bonitos zapatos ¿Podemos entrar? ¡Pueden entrar! ¡Hasta pronto! ¡Hurray! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Hurray! 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 ¡Hurray!